Hace dos meses que estamos esperando que se les pague lo que a ellos se les debía, que es un mes a 19 socios y después quedaron 5 personas resguardando la obra durante estos dos meses que ha estado parada. Entonces es lógico que el compañero ya todo tiene un límite, el compañero a esta altura necesita ese dinero y bueno, hicieron la manifestación y están esperando hoy día qué respuesta nos dan, porque la gente del jefe de gabinete se comprometió a que hoy día iba a llamar a las personas involucradas para poder llegar a una solución con todo esto. ¿Cuánto es el monto que se le debe a cada persona? Bueno, el oficial trabaja por 4.048 y el ayudante y el oficial trabaja por 4.675 pesos. ¿Van a seguir esperando? ¿Van a plantear una nueva reunión para ver de qué forma se salda esta deuda? Bueno, nosotros estamos esperando porque él se comprometió que hoy iba a ser la reunión con la gente del IPB, ¿no es cierto? Entonces estamos esperando y ellos están esperando qué respuesta vamos a traer nosotros de arriba hacia ellos, a ver qué solución se les va a dar, porque la gente necesita cobrar, no hay otro objetivo, la gente quiere cobrar. ¿Ah? Y es un acuerdo que nosotros ya hace una semana atrás habíamos quedado con la gente del IPB y hace dos semanas, y la semana pasada, el día miércoles, el señor y el ingeniero Ponce sale diciendo que no hay dinero para pagar nada de lo que se debe. ¿Tiene conocimiento a qué se debe esta demora en el pago? Bueno, al principio era porque lo que pasa es que este es un... este trabajo que nosotros estamos haciendo, el hogar para la mujer en situación de violencia, es un proyecto de nación. Y bueno, cuando se reanuda siempre tienen su compás de espera, ¿no es cierto? Pero a veces hay entidades, depende con quién lo esté haciendo o no, que ellos siguen laburando, se sigue laburando y si eso se repone después cuando bajan el dinero de nación, ¿no? No se para una obra de nación por tanto tiempo, esto ya hace dos meses que está parado. Y si no estuviera resguardado, eso ya hoy día estaría en las paredes rotas, escritas. Ustedes saben como los dueños del ajeno, cómo destruyen las cosas que se hacen, ¿no? Por último, ustedes prestan servicios y están trabajando para obras que hace el IPB. Sí, esta obra la bajó Nación por intermedio de IPB, pero nosotros, la cooperativa La Sureña viene haciendo obras, los centros integradores comunitarios, hemos hecho en la Puerta Ambato, hemos hecho el del Norte, entonces ya hace rato que venimos trabajando y sabemos cómo se manejan estas cosas. ¡Gracias!